Seguramente muchos de ustedes utilizan la tienda online de Amazon o miran series y películas a través de su plataforma de streaming, Amazon Prime. Pero, ¿escucharon hablar de Amazon Web Services? Esta es una de las áreas de mayor crecimiento dentro del grupo Amazon, el gigante de la tecnología fundado por Jeff Bezos. Amazon Web Services ofrece un paquete de herramientas accesibles a través de Internet que permiten almacenar grandes bases de datos, analizar información, desarrollar software, jugar videojuegos online o incluso administrar una empresa, entre otra infinidad de aplicaciones. Acá en Uruguay ya hay clientes de estos servicios de Amazon, pero ese uso podría dar un salto porque el ministro de Industria Omar Paganini firmó este mes en Estados Unidos un memorándum de entendimiento con Amazon Web Services para incrementar la incorporación de esta tecnología, tanto en instituciones públicas como privadas de nuestro país. ¿Cuál es la importancia de este convenio? ¿Qué beneficios traería para Uruguay? Bueno, de esos que vamos a conversar en los próximos minutos, estamos con Abby Daniel, gerenta de Amazon Web Services para programas en América Latina, Canadá y el Caribe. Abby, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos esta llamada. Muy buenos días, Emiliano. Es un gusto estar con vos y sus oyentes hoy. ¿Dónde la encontramos? Estoy aquí en Arlington, Virginia, cerca del capital de Washington. Bien. Empecemos por lo más general. Amazon fue fundada por Jeff Bezos en 1994 y se dedicó inicialmente al comercio electrónico. Pero desde entonces no ha parado de crecer, no ha parado de diversificarse. ¿Qué hay hoy detrás de la marca Amazon? ¿Qué negocios? Algunos ejemplos destacados de los negocios que maneja el grupo. Bueno, tenemos Amazon Studios, que están hoy día haciendo algunas películas en Uruguay. También, como mencionó, Amazon.com, que es de negocios de comercio electrónico, entre otras. Por ejemplo, los docentes pueden conocer Alexa, ¿no? Esa es una creación de Amazon también. Sí, claro, y también los aparatos Kindle, para que se puede bajar y leer libros en diferentes idiomas alrededor del mundo, que es otra, el Amazon Fire, que es también otro aparato donde se puede ver en películas y otras cosas también. Incluso el grupo está embarcado en la carrera espacial. ¿Eso es Amazon en sí mismo también, este tema de los viajes, que ha emprendido el propio Bezos? Sí, también este es algo nuevo del señor Bezos, que está haciendo con Blue Origins. Bueno, ahora, yo decía, acá en Uruguay seguramente Amazon, la marca Amazon es conocida sobre todo por la tienda de e-commerce, o por la plataforma de streaming Amazon Prime, o por la productora audiovisual, Amazon Studios. Pero existe también esto otro, Amazon Web Services, una rama más discreta, nació en 2006, o sea que ya tiene 15 años en realidad. ¿En qué consiste, en pocas palabras, Amazon Web Services? Bueno, Amazon Web Services permite al gobierno y las empresas la oportunidad de aprovechar de nube público para que puedan trabajar en forma de pagar por lo que consuma con sus necesidades de computación. Y agregar diferentes productos y servicios como inteligencia artificial, machine learning, bases de datos, etc. Para poder tener la necesidad necesaria para satisfacer la demanda de millones de clientes alrededor del mundo. O sea que, a ver, una de las ventajas de este sistema es el de que, por ejemplo, una empresa no tiene que equiparse con servidores, no tiene que estar organizando su provisión de servidores propios, puede ir recurriendo a servidores de Amazon Web Services, incluso casi día a día puede ir haciendo cambios en la capacidad de servidores que utiliza según su demanda, según cómo viene la actividad. Sí, precisamente un ejemplo que uso es cuando una universidad, por ejemplo, va a tener su periodo de matrícula y necesita poder tener la capacidad para satisfacer la demanda de todos sus estudiantes y registrando para clases en uno o dos días, se puede aumentar la cantidad de servidores que tiene y cuando ya se pasa el periodo de matrícula a pagar estos servidores y solo paga por la capacidad que usó durante este periodo de demanda alta. ¿Quiénes son sus clientes? Nosotros tenemos más de un millón de clientes alrededor del mundo, de gobiernos, instituciones educativas, ONGs y empresas. Por ejemplo, el Banco Itayú es un cliente nuestro. También en Uruguay hemos trabajado con el Ministerio del Sector Público con la aplicación que permita hacer su cita para la vacuna COVID. Sí, ahí está. Bueno, y eso es lo otro. ¿Hay clientes individuales? ¿Hay clientes personas? Sí, claro. Nosotros, casi un 70% de los startups alrededor del mundo están corriendo en la plataforma de Amazon Web Services y muchos de esos son emprendedores individuales particulares que tienen una idea, que quieren montar su empresa sin tener que desembolsar para comprar hardware físico y aprovechen de poder armar su necesidad de tecnología y un modelo de pagar por lo que consuma. Definitivamente personas particulares. Bueno, y yendo a las personas en el día a día, sin saberlo, muchos de nosotros terminamos usando servicios de Amazon Web Services. Por ejemplo, yo qué sé, cuando operamos con Airbnb, ¿no? O con Netflix, o cuando en un iPhone empleamos funciones de iCloud, por ejemplo, respaldo de fotos en la nube, etcétera. Esos son algunos clientes que también tienen Amazon Web Services y que son de uso muy masivo, ¿no? Sí, definitivamente. Y también uno en otras plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, también corre en la plataforma de Amazon Web Services. Bien. ¿Y qué peso tiene hoy Amazon Web Services dentro de la operativa del grupo? Según he leído en prensa, ¿esta es la parte más rentable del grupo Amazon hoy? Estamos creciendo día a día. Imagínense que cuando nosotros tengamos como los millones de clientes alrededor del mundo, logramos poder pasar esta economía de escala en términos de reducción de precios a los clientes. Y hasta el momento hemos reducido los precios 107 veces, apoyando a los clientes con sus necesidades de tecnología a un precio aún más económico. Aclaremos antes de seguir. Amazon Web Services no es la única empresa que ofrece este tipo de servicios. En ese mercado también están otros grandes, otros gigantes, ¿no? Google, Microsoft, IBM, por mencionar nada más que algunos. ¿Cómo está ubicada Amazon Web Services en esa competencia? ¿Es correcto que triplica el tamaño de su competidor más cercano, que es Microsoft? Bueno, nosotros fuimos los pioneros. Nosotros nacimos en 2006 y siguieron analistas como Gartner y nos posicionan en el cuadro mágico, en la posición más alto de los otros proveedores de nube. Y para terminar esta presentación así general, ya que acá conocemos o tenemos un conocimiento más directo de, por ejemplo, Amazon Prime Video, o tenemos un conocimiento más directo del e-commerce, de la tienda de comercio electrónico. ¿Qué vínculo tiene Amazon Web Services con esas ramas del grupo? Bueno, nosotros trabajamos muy de cerca con todas las otras ramas de Amazon, apoyando a los clientes con su modernización de tecnología, su innovación. Y en realidad, con este acuerdo que firmamos, esperamos poder seguir trabajando con el gobierno de Uruguay para que pueda ser como una startup y innovar. Sí, me gustaría que habláramos en particular del acuerdo con Uruguay enseguida en la segunda parte. Hoy nos reunimos con Amazon Web Services y es un placer anunciar la firma de un memorándum de entendimiento para seguir impulsando la innovación y el desarrollo económico en Uruguay a través del uso de servicios de computación en la nube en beneficio de las instituciones públicas y privadas, incluyendo los emprendedores, para potenciar la transformación digital, el talento y nuevos servicios digitales en el país. Eso decía el Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el martes 8, en Washington, D.C., luego de reunirse con el gerente general de Amazon Web Services, Jeffrey Kratz. Ese es el punto de partida justamente de esta segunda parte de la charla, esta que estamos teniendo con Abby Daniel. Con Uruguay ya hay vínculos hace años, ¿no? Bueno, digo, hay vínculos porque simplemente muchas empresas de acá usan servicios de Amazon Web Services. De los que ya existen acá, de los contratos que ya existen acá, ¿cuáles resaltaría en especial? Bueno, hemos trabajado recientemente a raíz de la pandemia con el Ministerio de Salud Público para esta aplicación de poder hacer su cita para la vacuna. Y también es importante destacar que hemos estado trabajando con universidades como el ORT para la capacitación de estudiantes y educadores en lo que es nube. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos de ese caso en especial. Bueno, tenemos varios programas como AWS Academy, AWS Educate, que son cursos y programas gratuitos para fortalecer el desarrollo del talento humano en términos de lo que es nube y los productos y servicios para esto. Sabemos que hay una brecha a nivel global entre la demanda de personas calificadas y personas calificadas. Entonces, a través de estas relaciones con universidades como ORT, con instituciones como Plan Cebal, hemos estado capacitando y apoyando con este desarrollo del talento humano. Vayamos entonces, a partir de ese terreno que ya existía, al memorándum de entendimiento este que se firmó en Estados Unidos cuando estuvo el ministro de Industria, Omar Paganini, se consignó que tiene por objetivo habilitar a las instituciones públicas y privadas de Uruguaya que hagan uso de los servicios y programas informáticos de Amazon que se utilizan a través de Internet, o sea, estos servicios en la nube. ¿Qué cambios implica con respecto a lo que ya ocurría? Sí, con esta colaboración, con esta firma del acuerdo de entendimiento, nosotros comprometemos a capacitar los oficiales de gobierno. Tenemos diferentes cursos, uno que se llama DGGov, y a través de esos cursos nosotros comprometimos con este acuerdo de capacitar a los oficiales de gobierno. Bueno, también hace poco tiempo acordamos, firmamos con la institución de ANCAP y vamos a también fortalecer esta relación y capacitar a los oficiales de ANCAP. Pero a ver, veía, por lo que se informó, que el acuerdo tiene tres partes. Uno, capacitación, dos, startups y tres, gobierno electrónico. Me gustaría recorrer cada una de ellas. En capacitación se habla de, bueno, justamente, formación sobre cómo manejar las herramientas en la nube. ¿De qué estamos hablando? ¿De cursos que van a estar disponibles dónde, para quiénes? Usted mencionaba recién funcionarios de gobierno. ¿Sólo para funcionarios de gobierno? No, el programa de AWS Educate y AWS Academy son disponibles para estudiantes y educadores. También cualquier persona que quiera usar la plataforma de Educate se puede registrar y está diseñado para consumir en forma autoasistida. Los cursos para gobierno se va a hacer en este momento y lo tenemos planeado hacerlo en forma virtual, pero esperemos poder hacerlo en forma presencial el siguiente año. Y esta es capacitación para cualquier oficial de gobierno que quiera saber cómo se puede usar nube y vamos a presentar también casos especiales según el diferente ministerio. Y también tenemos un curso que hemos estado haciendo en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y que se llama Habilidades Tech, que es un curso virtual para cualquier persona que quiera estudiar de nube. Este es un curso de cinco semanas. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cursos gratuitos. O sea, ¿dónde está en este punto, en este punto concreto, la ventaja de este acuerdo que se acaba de firmar en Washington? Sí, son cursos gratuitos que estamos poniendo a disposición de la población de Uruguay para que se pueda fortalecer el aprendizaje de lo que es nube. Y en realidad comprometemos de pensar creativamente en si hay otra solicitud de otra cosa que podamos hacer para apoyar. Nosotros con mucho gusto también comprometemos de hacer eso. Se supone que va a haber, que será el gobierno uruguayo quien difunda los detalles a propósito de cómo se accede a este tipo de cursos. Sí, se puede buscar en aws.amazon.com. Hay una sección de entrenamientos y capacitaciones. Ahí hay algunas y los específicos y especiales que vamos a hacer diseñado para Uruguay. Sí, después podemos divulgar exactamente cómo se puede acceder a estos programas. Después, decía yo, el segundo capítulo es Startups. Amazon Web Services acordó implementar programas de servicio y soporte en la nube para startups uruguayas calificadas. ¿Este programa en qué consiste? Sí, es un programa que tenemos que se llama AWS Activate, que es un programa específicamente para startups, donde ortogramos créditos de nube, es decir, nube gratuito, y también servicio o soporte técnico para que los startups puedan saber cómo empezar. Porque muchas veces nosotros damos, bueno, esta habilidad de subir su negocio a la nube, pero si no hay un apoyo técnico, no lo pueden aprovechar. Entonces, tenemos este programa de Activate, que también tiene una red de emprendedores a nivel global que han pasado por este proceso de montar sus negocios, que están también disponibles para un asesoría o mentorería a los aprendedores. ¿Y cómo es que van a poder acceder las empresas uruguayas? ¿De qué mecanismos estamos hablando? Sí, es a través de una persona de Amazon que trabaja en el equipo de Activate o aws.activate.com que pueden buscar en línea más información. Pero, de nuevo, la pregunta es a propósito de qué es lo que implica de nuevo o de ventaja el acuerdo que se firmó o que se está implementando. Después, cuando llegue el momento de utilizar efectivamente los servicios, más allá de aprender a utilizarlos, cuando llegue el momento de que una startup utiliza los servicios de Amazon Web Services, ¿esos servicios tienen un costo especial o son gratuitos? ¿Cómo es eso? Sí, no tienen costos, son gratuitos. Y, en realidad, nosotros también, aparte de la firma del acuerdo, comprometemos a dar charlas y webinarios especiales sobre temas puntuales que nos solicita la comunidad de emprendedores a través de los incubadores y aceleradores. Pero, perdón, ¿qué es lo gratuito? ¿La formación en el uso de estas herramientas o el uso mismo después cuando una startup decide emplear efectivamente servicios de Amazon Web Services? Sí, las dos cosas. El apoyo técnico es gratuito y también los créditos de computación de nube que viene siendo una cantidad de nube gratuito para las startups. Los dos son gratuitos. Ajá. O sea, se le otorga a la empresa, a esa startup, se le otorga un crédito. O sea, deduzco entonces que hasta determinado gasto en Amazon Web Services, digamos, eso es gratis, pero hay un momento en que se empieza a pagar, ¿o no? Sí, definitivamente sí. Hay un tiempo en que es gratuito y después, si el emprendedor quiere seguir, llega un momento en que nosotros apoyamos y calcular lo que tendrían que pagar. Ajá. Pero para comenzar, sí es gratuito. Conversaron, dialogaron a propósito de esta herramienta, en particular con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la CUTI, que es la gremial que agrupa a las empresas uruguayas dedicadas a tecnologías de la información. Bueno, el acuerdo fue firmado con el ministro para poder empezar a planear esta colaboración. Entonces, realmente estamos comenzando a desarrollar y fortalecer esta relación, trabajando con cámaras, con las comunidades de startups y con el gobierno. Bueno, y parte importante de este acuerdo era dar a conocer a todos los entes de gobierno que se puede aprovechar de nube público de Amazon Web Services y que nosotros estamos comprometidos a apoyar con la modernización de la tecnología de Uruguay a través de apoyo en crear un vehículo de compra de nube, porque es otro diferente tipo de servicio de tecnología. No es un bien físico como un servidor tradicional, es un servicio como la electricidad que uno usa cuando uno paga cuando está usándolo y cuando no está usándolo, no paga. Entonces, hay otra forma de adquirirlo que es importante también y comprometimos en apoyar al gobierno con esto. No, pero le preguntaba a propósito de la relación con CUT y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la que agrupa a las empresas privadas dedicadas a tecnologías de la información, porque por lo que tengo entendido, esa cámara tiene acuerdos de complementación con IBM para sus servicios en la nube. Por eso, consultaba si este otro acuerdo también se va a plasmar con la cámara. Sí, nosotros trabajamos con cámaras de comercio, cámaras de tecnología, pero este acuerdo específico fue firmado con el gobierno. Bueno, y en el final voy al tercer capítulo, que es el de gobierno electrónico. Para fomentar un gobierno habilitado en la nube, Amazon Web Services acordó colaborar en acelerar la modernización de los sistemas de tecnologías de información del Estado y las políticas de adquisiciones públicas. De nuevo, ¿qué aporta esta parte del acuerdo, teniendo en cuenta que Uruguay ya está bastante avanzado en gobierno digital? Sí, definitivamente está avanzada y sí, definitivamente hay entes de gobierno que están aprovechando de nube. Lo que sí no hay es un marco de compra de nube a nivel de todo el gobierno. Y es importante tener este marco de contratación de nube para hacer la adquisición de nube fácil, transparente y disponible para cualquier ente de gobierno. Y es un marco distinto a lo que es el marco de comprar un bien físico, que es la forma tradicional de adquirir el soporte de tecnología. Pero, a ver, de nuevo estaríamos hablando de lo mismo. Hay un momento en que hay que empezar a pagar por el uso de esos servicios. Hay una etapa inicial, por ejemplo, de un año de acceso gratuito y después hay que empezar a pagar por esos servicios. Bueno, hoy día el gobierno sí está pagando para los servicios que tienen, los proyectos que tienen con nosotros. La idea del acuerdo es empezar el desarrollo de un contrato marco de adquisición de servicios de nube para que haya uno establecido para el país. Pero en este caso realmente sería para las licitaciones públicas y para cualquier proveedor de nube. La idea es un contrato marco a nivel gobernal para la adquisición de nube. Ahora, todo indica que también es interesante este arreglo en cuanto al gobierno electrónico para el uso de algunas aplicaciones en particular, ¿no? Algunas aplicaciones desarrolladas por Amazon Web Services, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿Usted podría citar alguno de los casos? Bueno, las aplicaciones y los servicios, le voy a dar un ejemplo de los startups donde crean aplicaciones para el sector de educación, donde se puede apoyar con detectar si un estudiante está en riesgo de abandonar clases. Hay un EdTech en Brasil, por ejemplo, que tiene una solución donde a través de los datos de los exámenes y asistencia a cursos, los educadores pueden tener una alerta que si el estudiante está en riesgo de abandonar clases y tomar las medidas. Entonces, este tipo de analítico de datos permite tomar mayores decisiones, mejores decisiones que apoyan la vida de los estudiantes. ¿Algún otro ejemplo de este tipo de aplicaciones para bajar a tierra, para que el oyente entienda de qué tipo de instrumentos estamos hablando? Sí. En Colombia, por ejemplo, el ICFIS, que es el Instituto Nacional de las Evaluaciones, usa Amazon Web Services para poder dar los exámenes nacionales en forma remota, usando los servicios de inteligencia artificial de Amazon, Machine Learning, para poder monitorear que la persona no está leyendo notas durante la toma de los exámenes y verificar que la persona que está tomando el examen definitivamente es la persona correcta. Y esto se hace a través de los servicios de Amazon Web Services. ¿Y qué pasa con la información? La información, entonces, que se utiliza en el uso de estas aplicaciones, ¿dónde termina alojada? ¿En servidores ubicados dónde? Bueno, el cliente decida dónde quiere alojar los datos. Puede ser en los servidores en Brasil, Canadá, Estados Unidos. Tenemos 25 diferentes opciones hoy día para los clientes. El cliente escoja. Y los datos se quedan en donde el cliente lo quiere almacenar en una forma totalmente segura, encriptado, y los clientes tienen el control sobre los datos. Tienen las llaves de encripción de la información y control absoluta de la información. Pero, por ejemplo, en el caso de organismos del Estado, organismos públicos, ¿también la información se termina alojando fuera del país, en servidores ubicados fuera del país? Donde quieren alojarlo, sí escojan dentro de las 25 regiones que tenemos. Y hoy día en Latinoamérica tenemos en Brasil, también tenemos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. Ajá. ¿Existe la posibilidad de que Amazon construya un data center acá en Uruguay? Se había hablado de eso en más de una ocasión. Nosotros constantemente estamos hablando con los clientes y analizando dónde los clientes quieren y la necesidad de infraestructura y tomando decisiones de infraestructura en el futuro en base de eso. Pero, ¿existe ese proyecto vinculado con Uruguay que puede adelantar usted en ese sentido? Bueno, en este momento seguimos en el proceso de conversar con los clientes y analizar las necesidades. A lo largo del tiempo vamos a tener infraestructura en más países alrededor del mundo. Y la última pregunta que también he escuchado a propósito de este acuerdo es si Amazon en definitiva será simplemente un proveedor, un proveedor extranjero, como puede ser lo IBM, Microsoft, o en cambio va a invertir en Uruguay para generar un ecosistema de innovación. Bueno, hoy día estamos invirtiendo con las capacitaciones, con los programas, con el apoyo a los clientes y vamos a seguir creciendo con esta y nosotros nos alegra muchísimo la firma de este acuerdo para fortalecer la colaboración entre Amazon Web Services y el gobierno de Uruguay. Pero la pregunta era, por ejemplo, ¿se puede pensar en que Amazon Web Services instale acá capacidad para investigar en software en Uruguay? Bueno, hoy día hay investigadores académicos que están usando nuestro programa de becas para investigación que están aprovechando de diferentes proyectos con universidades y vamos a seguir apoyando y fortaleciendo este grupo de investigadores que están haciendo estos proyectos. Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Abby Daniel, gerenta de programas de Amazon Web Services para América Latina, Canadá y el Caribe. En cualquier momento retomamos estos temas. ¿Le parece bien? Me parece excelente. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buenos días.